Amigos sean todos bienvenidos al reto de las aguas frescas, en esta ocasión tres canales diferentes más mi canal tendrán cuatro deliciosas aguas frescas para escoger. Los participantes de este reto son Lupita y Lucio Ochoa, Febe Navarro, De mi corazón a tu cocina y Miguelito, mi canal con mucho sabor. Los invito a que se suscriban a sus canales amigos y por ninguna causa, motivo, razón o circunstancia se vayan a perder las deliciosas aguas frescas de mis colegas, ya lo saben aquí abajito en la descripción del vídeo les voy a dejar el link directo a todos sus canales. Bueno pues no se diga más amigos y comencemos con mi receta, hoy estoy súper feliz porque les voy a compartir el agua fresca favorita de mi hija, es una combinación de fresas y guayaba, cremosa, deliciosa, no sólo a ella le encanta y es su favorita, a todos nos encanta aquí en casa, espero que igualmente sea de su agrado. Los ingredientes con medidas exactas de mi receta amigos igualmente los van a encontrar aquí abajito listados en la descripción del vídeo. Para mi receta amigos a mí personalmente me gusta utilizar las guayabas en almíbar, si ustedes quieren utilizar guayabas frescas adelante y como lo acaban de ver las utilizo con todo y el almíbar que vienen en el recipiente y a estas mismas les agrego una taza de azúcar y un litro de agua y licúo de inmediato, amigos si no les cabe toda esta porción en su vaso de la licuadora, simplemente háganlo en porciones. Ahora vamos a licuar nuestra segunda porción amigos, aquí lo único que vamos a hacer bien facilito, la mitad de nuestra porción de fresas, nuestra porción de leche evaporada e igualmente nuestra porción de leche condensada y medio litro de agua. En cuanto tengamos todos nuestros ingredientes en el vaso de la licuadora licuamos de inmediato y listo. Y de igual manera ya una vez estando bien licuadito vamos a reservar. Ahora vamos a licuar nuestra tercera y última porción amigos, la más facilita, aquí lo único que vamos a hacer es licuar el resto de nuestras fresas y un litro de agua, eso es todo. Ya una vez que tengamos listo todo lo que licuamos amigos, aquí viene el paso más sencillito, ya les muestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!